Desde este lunes el Consejo de Buenaventura va a sesionar desde el piso 12 del CAM, eso por motivos de que la sede de los concejales va a ser sometida a una remodelación. En enero de 2010, cuando se estaría posesionando la nueva mesa directiva del Consejo Municipal, los 19 ediles y sus asistentes volverían nuevamente a ocupar su cubículo en su propia sede, porque a partir del lunes las sesiones y consultas se estarían realizando en el piso 12 del Centro Administrativo Municipal. Por problemas de reparación de la edificación, entonces necesariamente tenemos que trasladarlo para el piso 12 del CAM para poder dejar vacío el recinto para que pueda acondicionar la cubierta y creo que algunos cubículos también que están en mal estado, que se hace necesario acondicionar para un mejor funcionamiento del Consejo, para que la gente pueda trabajar más cómodo. Sabemos que el tema del aire acondicionado, con tantos calores que están haciendo en este momento, está fuera de servicio. El edil indicó que para el regreso del Consejo a su sede, contará con oficinas más cómodas y con un mejor funcionamiento. Dijo que más que una reparación será una remodelación, que llega en buena hora porque la infraestructura del lugar no era la adecuada. Mami, ¿sí me podrás mandar los 50 mil pesitos? Claro mismo, ya mismo. Uy, gracias mami, me van a servir muchísimo. Así de fácil es enviar o recibir su plata con Super Heroes, desde cualquier lugar del país. Super Heroes se lo entrega, Super Heroes. Estamos en Apuestas Unidas del Pacífico S.A.